No sé cómo he aguantado estos tres días desde que anunciaron la intro oficial de Kingdom Hearts 3 sin verla, no lo sé. Para los que no lo sepáis, Kingdom Hearts es una saga de videojuegos que mezcla el universo de Final Fantasy con el universo Disney y que en los últimos 20 años, diría yo que ya son como 20 años, nos han ido acompañando, a lo mejor han sido menos, a lo mejor me estoy pasando. Bueno, probablemente no os esté preocupando tanto eso como el hecho de si estoy pronunciando bien Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, creo que es Kingdom Hearts, pero no estoy muy seguro. En el fondo me da bastante igual. Lo que queda claro es que creo que sabéis de lo que vamos a hablar hoy, así que empezamos. Yo era muy pequeño, no sé si tendría como 12-13 años, cuando vi por primera vez en una revista, no sé si fue en Micromanía o una revista de estas de los 90, de videojuegos, una imagen que mezclaba el universo Disney, uno de mis universos favoritos, con el universo de Square Enix, de estos personajes Final Fantasy, y de tan bonito me parecía imposible que eso estuviera ocurriendo, sobre todo siendo dos estudios que trabajan a mucha distancia. O sea, no estamos hablando de que sea un estudio francés con un estudio español que llega a una colaboración, sino es Hollywood haciendo una colaboración con Square Enix que está en Japón, ¿no? Es curioso ver como ambas marcas han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque mientras Disney, para mí, jamás ha perdido ese trono en mi imaginario, ¿no? Ese punto, esa importancia dentro de mi vida, mientras he ido creciendo, es verdad que la saga Final Fantasy ha tenido más altibajos, ¿no? De hecho, yo creo que ha sido porque han experimentado tanto con ella, que ya de lo que fue queda bastante poco. En cambio, en Disney todavía reconoces muchas cosas de lo que fue. Y es verdad que los últimos Final Fantasy tienen muchísimos guiños a los originales, pero para mí no solo se trata de guiños, también se trata de mecánicas, se trata de épicas, de historias, en fin. Bueno, el caso es que Kingdom Hearts nos llevaba por primera vez a un universo del mundo Final Fantasy poblado con personajes y mundos de los estudios de Walt Disney Animation en California. Y eso era algo que para un chaval de 12 o 13 años suponía un mundo. O sea, estamos hablando de un momento en el que los crossovers no eran tan habituales como lo son ahora, la mezcla de universos no era tan habitual y que eso ocurriera te explotaba la cabeza a niveles estratosféricos. ¿Qué pasó con esta saga? Pues bueno, que empezó con un muy buen juego y luego siguió con muy buenos juegos, pero se notó que de alguna forma habían visto el potencial que tenía y estiraron el chicle en algunas ocasiones de una forma más acertada y en otras no tan acertada. Por ejemplo, yo creo que videojuegos como Birth by Sleep, que es un spin-off de la saga, es muchísimo más juegos, muchísimo mejor que alguno de los juegos de la saga principal. Pero hay otros como, por ejemplo, los juegos de Nintendo DS o probablemente uno de los que más doles de cabeza me ha dado ha sido el de Game Boy Advance. ¿Frank, cómo se llamaba? Chain of Memories. Chain of Memories. Lo jugué en Game Boy, lo jugué luego en el remaster o remake que hicieron para Play 4, Play 3 y no consigo, se me hace repetitivo, se me hace aburrido y precisamente ese juego es uno de los que aporta o de los que tiene más carga argumental, con lo cual perderte ese juego hacía que te olvidaras o que te perdieras en gran parte del argumento. Y ese ha sido uno de los problemas de la saga Final Fantasy, digo Kingdom Hearts, y no creo que esté descubriendo ningún pastel, porque creo que todos sabéis que cuesta un poco seguir cuáles han sido los acontecimientos que han pasado durante estos, creo que más de 15 años, desde que se salió el primero. ¿Cómo ha ido evolucionando la historia? ¿Quién es quién? ¿Por qué cada personaje está en un sitio y por qué este personaje está en otro? Pero no. Entender toda la trama argumental para afrontar este Kingdom Hearts 3 que sale ahora en enero no es tarea sencilla. Y echo de menos que por parte de Square Enix hayan hecho un poquito más de esfuerzo por hacer didácticas sobre lo que ha pasado hasta ahora en el universo del juego. Sé que dentro de poco va a salir una experiencia en VR que va a intentar resumir todo esto, pero no sé si un vídeo de 10 minutos resume tantísimas, tantísimas, tantísimas horas de juego y de argumento. Pero bueno, voy a ser paciente porque todavía el juego creo que sale el 29 de enero y todavía tiene Square Enix bastante tiempo como para hacer un backup y hacernos un recuerdo de todo lo que ha pasado en la saga para ahora. Porque ponerte a jugar ahora mismo a los recopilatorios que han sacado para la Play 4 que recorren todos los videojuegos principales de la saga, pues no es tarea de dos días. Entonces que tener algún soporte donde esto se resuma sin caer en la comedia, porque es muy fácil caer en la comedia resumiendo esta historia, porque cuando empiezas a unir, hay vídeos de YouTube que intentan explicarlo, ¿no? Y al final acaban pareciendo más un chiste, ¿no? En plan de, ¿en serio esto lo han montado así? Pues chicos, os juro que cuando lo estás jugando todo tiene mucho sentido, pero es verdad que cuando lo cuentas o si lo intentas explicar a alguien, pues pierde un poco de ese carga trágica, argumental que realmente tiene. Porque sí, aunque este juego es un juego que recorre universos de animación, también es un juego muy maduro y muy adulto en algunas ocasiones. Y no es para nada un juego fácil. Es verdad que algunas entregas son más fáciles que otras, pero no tiene pinta de que este Kingdom Hearts 3 vaya a ser sencillo. Y ya no sé cómo pronunciarlo, lo digo, seguramente me vais a echar la peta. No sé si es Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hurts. Toda la vida creo que estoy diciendo Kingdom Hearts y no sé. Es que lo digo porque luego me atropelláis en los comentarios y es como, tío, relájate, sé feliz. El caso. Vamos a ver, voy a ver con vosotros por primera vez el tráiler de... es la intro, la intro oficial de este último juego que pretende ser el final, ¿no? El final de toda esta saga que llevan cebando durante tantísimos años. Está el volumen bien, ¿no? ¡Face my fears! ¡Face my fears! ¡Face my fears! ¡Face my fear! ¡Face my fears! ¡Face my fear! ¡Face my fear! Vamos. Estoy procesando, ¿no? Un poco, creo que han sido tantos flashs, tantas imágenes que ahora mismo me cuesta un poco ordenarlo todo en mi cabeza, pero lo primero, el primer pensamiento que he tenido ha sido que, joder, que podían haber puesto Simple and Clean, ya estoy criticando, ya estoy, ya sé que ya estoy criticando, pero hay una de las canciones más emblemáticas que es Simple and Clean, que yo creo que habría estado, habría sido un puntazo, que es verdad que se nota que querían jugar con el dubstep y un poco los ritmos y los mandamientos. Hay muchos montajes más dinámicos, ¿no? El dubstep es un tipo de música que te ayuda a que el montaje tenga ese rollo, pero un poco de Simple and Clean, que es uno de los temazos más emblemáticos de la saga, habría sido, pues yo creo que es un detallazo para ese trailer inicial, pero esto ya estoy dando ya más, siento tiquismiquis, ¿no? Porque la verdad que me ha parecido una muy buena intro y que de alguna forma nos lleva por momentos muy icónicos de la saga. Yo soy muy fan, de hecho mi personaje favorito de toda la saga es Roxas, y espero que en esta tercera entrega se le dé el protagonismo que para mí se merece. Hay algún spoiler en alguno de los teasers o de los trailers que han estrenado en los últimos meses que la verdad me hace pensar que sí va a ser así, que la trama va a estar muy cerca de lo que es Roxas, devolver a Roxas o traer de vuelta a Roxas, y espero que así sea. Cierto que en algunas ocasiones he sido muy crítico con Square Enix y con la forma en la que promocionan este tipo de juegos que saben que nos mueven de una forma tan, yo diría, personal, ¿no? Y que, joder, pues también hace que nos castemos mucha pasta, ¿no? Porque al final son sagas a las que tenemos un cariño especial. Y claro, pues llevan cebando ya este juego pues no sé cuántos años. No sé si casi los mismos que llevan cebando el remake de Final Fantasy VII, aunque es verdad que los últimos años han frenado un poco porque han visto que se les estaba yendo de manos el desarrollo. Pero bueno, ese es otro tema. Yo habría preferido que no hubiéramos estado tantos años hablando de Kingdom Hearts III y que nos lo hubieran anunciado pues con más proximidad a la fecha de lanzamiento. Pero bueno, esto es siendo tiquismiquis. Y nada, a pesar de ese maltrato a los seguidores en algunas ocasiones, estoy muerto de ganas por jugarlo. O sea, ha sido ver la intro y decir... Es que al final es ponerle el broche final a una historia que te ha estado acompañando durante tantísimos años y es inevitable sentir nostalgia, recordarte en ciertos momentos también en tu vida jugando a esos juegos y ver que todo llega a un final y que todo llega a un... Pues al final también te lleva a ti a cerrar una parte de tu vida, ¿no? Y ojalá lo hubiésemos cerrado antes, pero tampoco nos vamos a quejar porque al menos nos han dado un final. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts... Te estoy esperando. Os leo en los comentarios. ¡Chao!